¡Hola a todos otra vez! Después de mucho tiempo, por fin aparezco yo en el canal Básicamente, íbamos a traer otro vídeo para este fin de semana Pero se nos han liado y complicado un poco las cosas Así que así de improviso, en plan así, no sé, improvisado Pues traigo yo un vídeo, porque nadie ahora mismo está haciendo streaming En Twitch, así que como no tenía nada preparado como tal Y ya algunas personas me preguntasteis por el juego de Majotori Que había jugado, entonces pues vamos a intentar hacer aquí un mini vídeo De jugando otra vez Majotori, a ver que me encuentro Porque preguntas que son muy chorras, pues la gente las sabe perfectamente Y yo meto la pata, como la gamba ahí, pero bien Así que vamos a jugar un rato, a ver qué tal Y eso, ya que la gente me lo ha pedido Y de paso, probamos esta cámara que estoy usando ahora Porque ahora puedo verme mientras me estoy grabando Que me regalaron esta camarita por navidades Así que vamos a probar y hacer experimento con esta cámara A ver qué tal No sé si tiene sonido el juego, porque he intentado grabar aquí un trocito Con el programa del OBS Y no sé por qué no tiene sonido, así que pues Vamos a probar Si tiene sonido bien y si no pues le pondré yo después Musiquita o lo que sea Vamos a jugar, ah, a ver Creo que me han guardado algo Algo de la partida de la última vez Así que vamos a ello Majotori Vale, y ahora esto que es Connie, Humberto o Nicola Creo que Nicola ya había salido antes, ¿no? O algo así Vamos a probar con Nicola, a ver qué tal A ver Nicola estaba deprimida Así que bebió mucho en la fiesta de empresa Vale ¿Esta era algo lo del disfraz o algo así? A la mañana siguiente se despertó en una cama desconocida Ala Esto le pasa por ver A ver, ¿qué más? Con su jefa Ah, cuidado, con su jefa Eh, no podía ser cierto Eso no podía estar pasando Pues sí, o sea Lo están mostrando aquí Vamos a arreglar este horrible error Dijo Lariat Ah, Lariat era la bruja esta Apareciendo de la nada Vale, a ver ¿Cuál de estas películas estrenó antes en cine? Escapitado en América Civil War Marte, Frozen, El Reino de Hielo O Star Wars Episodio 7 El Despertar de la Fuerza A ver Creo que Frozen O sea Espérate Frozen creo que fue antes de Capitán América Civil War O sea, porque Civil War es la tercera de Capitán América Star Wars creo que también fue posterior Así que está entre Frozen y Marte Y sinceramente no sé cuál fue antes Ahora mismo Me estoy encantando por Frozen Pero Creo que va a ser Marte No sé Voy a probar Frozen Ah, pues acerté Siguiente Acerté De milagro ¿Cuál de las siguientes no es una novela visual? Hate Plus Senran Hakura Burst Ever Seventeen The Out of Infinity Stengate Pues a ver El único que conozco es Stengate ¿Sabes? O sea Los otros que no tengo ni pojera idea ¿Cuál no es una novela visual? Pues no tengo ni idea O Ever Seventeen O Hate Plus Porque es que la otra me tiene así un nombre No sé Hate Plus Ah, pues no Pues era justo la que yo creí que sí que era La de Senran Vale, pues nada Un fallo ya ¿Cuántos jugadores tienen un equipo de béisbol en el campo cuando está defendiendo? Yo qué sé O sea Que yo no sé de béisbol Yo lo poco que he jugado de béisbol ha sido en la Wii ¿Sabes? O sea, con el juego este que traía la Wii cuando salió en su momento Cinco, nueve, siete u once Cuando está defendiendo A ver Las bases son uno, dos, tres O cuatro ¿Cuántos eran las bases? Tres o cuatro Más el que lanzan Voy a decir cinco O sea, que no lo sé Pues son nueve Vaya porras Ya, vanos mal ¿Quién es Sebulva? Este no era de Dragon Ball O algo así ¿Un dragón? ¿Un juego de tronos? Eh, no ¿Un piloto de vainas en Star Wars? Ah, no, concho, vale Este Un profesor en Harry Potter Un guerrero Uruk-hai En el cielo de los años No, es de Star Wars O sea, sí Es que no sé por qué pensé En Star Wars En Dragon Ball ¿Sabes? Tenía ahí un aire el nombre ¿Cómo se llama el gato de Gargamel En la serie de animación Los Pitufos? ¡Ah! Luz Ramiel Lucifer Giggles O Azrael Ay, concho Creo que es Azrael Es que Casi no me acuerdo de Los Pitufos ¿Azrael? Sí Sí, hazte O Lucifer o Azrael Los otros dos eran imposibles ¿Sabes? ¿Cuál de estos estados de Estados Unidos está más al sur? ¿De J del Norte, Texas, Missouri o Virginia? ¿Yo qué concho? A ver, señores Que yo en su momento estudié geografía Pero no me sé los estados todos De Estados Unidos No estudio principalmente Estados Unidos Estudio Europa y España ¿Sabes? Yo que sé cuál está más al sur ¿Sabes? Pues yo que sé O Texas o Virginia Voy a decir Texas Porque es que no lo sé O sea Y hacer D Esa yo Vale Tengo demasiada suerte ¿Qué animal es la protagonista en el videojuego Night in the Woods? ¿Ciervo, gato, tejón o bugo? ¿En el videojuego? No tengo ni idea Es que no sé ni qué juego es Night in the Woods Noche en el bosque ¿Un bugo? ¿O un ciervo? Voy a decir bugo Ah, pues no Era un gato Ostras Es que esta ni idea Pero ya llevo tres mal O sea Cuantas más falle peor Porque luego en la ruleta Me puede salir una ¿Qué presidente de los Estados Unidos Dimitió tras el escándalo Watergate? Richard Nixon Jimmy Carter Bill Clinton O Ronald Reagan Pues no lo sé O sea Que te digo que yo no me sé la historia entera de Estados Unidos ¿Sabes? Aunque sea cultura general Lo siento No me quedo con esa Con esas cosas No Las que serán así de la Edad Media Los Tudori Todos estos de la Edad Media Reyes y tal Pues me gusta Pero la de Estados Unidos Es que ni mejor idea Pues aún por encima acerté ¿Sabes? Pues venga A ver si está al acierto ¿Qué arma lleva Harry en la película Harry el sucio? Yo que sé No la he visto Pistola, escopeta, revólver o espada No lo sé Revolver ¿Y acerté? Vale A ver Tengo tres mal Tres mal A ver que sale de aquí Por favor Que salga una bien Por favor Que No, no, no No te pares en las malas No te pares en las malas Bien Ha salido en las buenas Vale, guay Felicidades Les dijo la Ariad Y luego desapareció Ahora Despiértate Ah, o sea Que esto al final Era todo un sueño Nicola se despertó en su cama Cubierta en sudor ¿Había sido todo un sueño? ¿O no? Claro que sí Las brujas no existen No, a ver Todo un sueño Aquí lo cambiaron todo Vale Vamos a seguir Ahora está Humberto Vuelve a salir Humberto Carl O Mariano Mariano creo que también ya había salido Vamos a parar con Humberto Porque salió antes y no lo elegí A ver cuántas partidas hacemos Y lo que dure es la batería de esta cámara Humberto era un hombre viejo Con una avioneta vieja Como piloto Iba a ser su último vuelo Un vuelo de despedida Pero tal vez en un sentido diferente Al que Humberto pretendía Eh, con la A no se estrellará O algo así, ¿no? Cuando estaba en el punto más alto El motor empezó a fallar Y a echar humo Maravilloso O sea que como falle yo muchas Este hombre se muere Si el motor no aguantaba Hasta la atarezaja Se estrellaría Y ahora aparece esta De repente apareció un copiloto Hola, soy Lariat la bruja Dijo ella No hay tiempo para explicaciones Tienes que jugar conmigo Hombre, si te puedes salvar Que año declaró Nintendo Como el año de Luigi Yo que sé 1987, 1902, 2002 o 2013 O sea ¿Por qué creo que 2013? ¡Ajerte! ¡Muy bien! ¡Venga! ¿En cuál de estas series de televisión Hay un personaje llamado Gaius Baltar Y yo que sé O sea, no sé quién es este personaje Dexter Vale, Star Galactica Mad Men Y Far Fly No he visto ninguna de estas series O sea, si no me suena el nombre de este tío Pues menos de las series Bueno, no sé Dexter Vale, Vale, Star Galactica O sea, es que este ya tiré a boleo Porque es que no tengo ni idea Pero ya fallé una Y eso es malo ¿Qué actor interpreta el protagonista de la película Rocky? Sylvester Stallone De Bruce Willis Jean-Claude Van Damme O Chuck Norris O Chuck Norris No es Sylvester Stallone Yey Siguiente ¿Cómo se llama el submarino del personaje de ficción? Capitán Nemo Triton Nautilus Plunger O Hidranap O sea, es el Nautilus O sea, esta sí Esta sí Culturilla De momento fallé una A ver ¿Cuál es el subtítulo del videojuego Metal Gear Solid 4? Que yo no me hice estas cosas Que yo no juego esto O sea, que no lo Sé cuáles son los juegos Pero no los juego Sneaker Eater Gun of the Patriot Peace Walker O Song of Liberty Pues yo me voy a cantar por Guns of the Patriot ¿Sabes? Porque es que ni bajó la idea Y acerté Vale Bueno Estoy teniendo suerte ¿En qué película viaja Indiana Jones a Venecia? Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal Indiana Jones y el templo maldito En busca del arca perdida Indiana Jones y la última cruzada A ver La última creo que no En la del arca perdida Tampoco me suena Esta Entre la del templo maldito O la última cruzada Y la última cruzada es la tercera ¿Verdad? Que es la que iba con el padre O sea, la del templo maldito Es la que se va Con la chica y el niño Este chino Que se gana la india O por ahí, ¿no? Creo que es la de la última cruzada Que es la que salía el padre Creo Yeah Venga ¿Quién es el autor del libro Breve Historia del Tiempo? Pues señor Pues no me la sé Sabes O sea, no conozco este libro Carl Sagan Neil deGrasse Tyson Albert Einstein O Stephen Hawking Pues no lo sé Breve Historia del Tiempo Eh, pues Stephen Hawking Acabo de deducirlo un poco Por lo de Quien es Stephen Hawking Y ahora acabo de relacionar el título Pero que de verdad que no sé No sabía cuál era el título No sabía ese El libro no lo conocía para nada ¿Cómo se ha pedido el protagonista El protagonista de la película Rocky? Pues no lo sé Porque no he visto Rocky ¿Sabes? Marciano? Pues no creo Balboa Ah, Rocky Balboa Vale Dempsey o Pacciano Rocky Balboa Vale, eso sí Eso sí me suena mal Pero no sé Ha sido ver el apellido Y ya Me he centrado Venga, me queda una Y solo he fallado una ¿De qué colores son los dos dragones protagonistas del videojuego Babble? Babble Pues no lo sé Porque no sé ni qué videojuego es ¿Sabes? Naranja y morado Verde y azul Blanco y negro O rojo y amarillo Voy a decir verde y azul Y acerté He fallado una Esperemos que no caiga justo en esa Y este hombre se estrelle y se mate ¿Sabes? Por favor A una vez que acierto casi todas ¿Sabes? Y algunas de chiripa Pero por favor que no caiga en la mala Uf Vale, vale Se aleja Se aleja Vale, en una buena Vale, bien Se va a salvar Gracias Felicidades dijo Lariat Y después desapareció Milagrosamente el motor empezó a funcionar con movilidad de nuevo Muy bien Humberto puede aterrizar la avioneta sin complicaciones Pero su corazón estaba a punto de explotar No, ahora no me digas que te da un ataque al corazón ¿Sabes? Vaya un vuelo de despedida Ya, pues un poco sí, la verdad Voy a hacer una partidita más Porque ya veo que llevo 12 minutos Y si no este vídeo va a ser súper largo O sea Vamos a hacer una más Mariano, Viviana o Ivette Mariano había salido ya antes Así que Voy a coger a Mariano Y a ver si para el problema Si queréis una continuación Cojo Y salen estos personajes Cogemos a uno de estos A ver, Mariano Mariano conectó con su novia Ah, este es el que había Se había metido delante de De los ciclistas o algo así, ¿no? Para proteger a la chica que le gustaba Mariano conectó con su novia En más sentidos de lo que había imaginado Oye, pues Qué bien Pero el anime no era uno de ellos Bueno, a ver No se puede coincidir en todo Señores A su novia le encantaba ver anime Sobre chicas monas Viviendo vidas carentes de interés Y él no podía entenderlo Oye, pa' gustos colores O sea Ahí no puedo decir nada Esas series Eran tan aburridas No había argumentos Nunca pasaba nada relevante No podía entender su encanto Déjala No merece la pena Sugirió la Aria Jolín Después de todo lo que Lo había pasado para Para salvar a la chica Y ahora me dices Que va Que la deje Pues muy bien Pero él no podía hacer eso Así que en su lugar Hicieron un trato Jolín A ver O sea ¿Cuál es el trato? Ahí ya me saltan las preguntas ¿En cuál de estas películas Hay un personaje llamado Jack Esqueliton? Ah Vale Esqueleton 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 Piratas del Caribe Obviamente no Hay un Jack Pero no su apellido así No había cadáver No Y Taron y el Caldero Magio Pues no Esqueleton 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 O sea Yo creo que en español De España se dice esqueleton O siempre lo había oído así O yo lo pronunciaba mal ¿Sabes? ¿En qué juego de la serie The Legend of Zelda Link viaja a tres en el equipo Tocando una ocarina? Ocarina of Time Mayoras Mask A Link To The Past O The Wind Walker Pues a ver Solo he jugando un poco A la de Ocarina of Time Y no me acuerdo Mayoras Mask Mask Me suena Pero no sé De qué va Y los otros no me suenan De nada Así que voy a decir Ocarina of Time Ya que dice Tocando una ocarina Pues no Mayoras Mask Vaya porras Creo que fue después Esta ¿No? De Ocarina of Time Es que no lo fue ¿Cuál de estas películas De Disney Se estrenó antes en cines? Que soy muy fan de Disney Pero estas cosas No me las sé ¿Sabes? Tarzan, Mulan, Hércules O El jorobado de Notre Dame Es que no me acuerdo De ver ninguna de estas En el cine Segundo E Dijo que fuimos a ver Mulan al cine Pero La de dibujos Pero es que no me acuerdo A ver Mulan es posterior A Hércules Y el jorobado de Notre Dame Y Tarzan también Es posterior Pero es que no sé Cuál de estas Ariantes de Disney ¿Hércules o el jorobado de Notre Dame? El jorobado de Notre Dame Era con los de Buah Es que no me acuerdo Creo que era con los de La vieja escuela No sé qué Ahí hay un rollo muy raro Pues voy a decir Hércules Pero es que no Vaya porras El jorobado de Notre Dame Ya fallé dos ¿Sabes? Fallé dos O sea Al final este va a romper Con la novia Por mi culpa ¿Qué tipo de comida Odia especialmente La protagonista De la tira cómica Mafalda? Pues no lo sé ¿Fruta, pizza, sopa o carne? Es que a ver No leía mucho Mafalda No es un personaje Que me encante Como tal La fruta creo que no era Estoy entera Con la pizza Pero No voy a decir pizza Ah pues era la sopa Vale Pues no lo sabía Joder Mira de la ronda anterior Hacerte casi todas Y de esta estoy fallando Todas ¿Cuál de los videojuegos De la serie Super Mario Está presentado Como si fuese Una obra de teatro? Que yo no he jugado O sea Me gusta mucho Mario Pero no me he jugado esto Super Mario Bros. Deluxe Super Mario Bros. 3 Super Mario Bros. Super Mario World O Super Mario Sunshine No lo sé Y se está acabando La batería De esta cámara Pues no sé Deluxe Vaya pues No sé No sé cómo está grabando esto Vale Pues he tenido que cambiar La cámara Porque obviamente Se ha muerto O sea La otra La estaba probando No la había encendido Prácticamente Así que Se me ha acabado La batería Pero nada Vamos a seguir Eso A ver Para acabar este Para que no Vamos a acabar esta partida Y ya Ya digo A ver si no se me ve Super cortada O super enfocada Porque es que no lo sé No me estoy viendo Pero esta no puedo ver la pantalla No tengo un espejo detrás Casualmente Vamos a proseguir A ver si se ha guardado Todo lo anterior Porque he tenido A ver ¿Qué océano rodea Rodea de Sri Lanka? Pacífico, Ártico, Índico O Atlántico No es el Pacífico Creo Pacífico Yo qué sé El Índico Vale Mal geografía Mal Que va A perder a la novia ¿Cómo se llaman Las cartas mágicas Que usa Sakura En el anime Carcapto Sakura Sakura ¿Cartas Pokémon Tradin? No Cartas Cloud Cartas Carta O Cartas Duel Monsters Eh Pues las cartas de Cloud Buah Buah Me acertaron dos Yuhuu ¿Cuál es el título Completo de la película Comúnmente Conocida como Birdman Birdman ¿Cómo aprendí A dejar de preocuparme Y llamar la bomba? Pues lo vi un poco Birdman O la inesperada virtud De la ignorancia Birdman O el prometeo moderno Birdman O una historia natural Del destornillador Y el tornillo Pues no sé Entre la segunda O la tercera Es que la primera Y la última Me parecen absurdas Pero Pff Imagina Pues no sé Y la inesperada virtud De la ignorancia Uff Acerté Acerté Me queda una Y es que hay Muy pocas Que están bien ¿En cuál de estas novelas Hay un personaje llamado Gran Hermano Jane Eyre Rebeca 1984 El Señor de los Anillos O sea El Señor de los Anillos Ya te digo Bueno Es que las otras tres No me suena O sea Jane Eyre Si me suena Pero no me acuerdo El que iba Y las otras dos Pues no sé Cuáles son O sea No sé O sea Voy a fallar O sea Voy a tener como Un, dos, tres, cuatro Seis mal Y solo tres bien O sea Que va Va a romper con la novia Voy a decir 1984 Y acerté Wow Bueno pues Hay cinco mal O sea Cinco mal Va este va a romper O sea La he pifió mucho Pero mal 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 No Lo siguiente Va a acabar en la mala Acabó mal Vaya Maravilloso Lo siento Dijo la Ariat Y luego desapareció Vale Y vamos a ver Mariana intentó entender Ese tipo de anime Pero no pudo Era tan aburrido Y estúpido Pero a ella le encantaba A ver Intentó aceptarlo Pero su relación Acabó desgastándose Lo dicho O sea Buah La pifió mucho Oliver Viviana Y Juliet Ah que mono Oliver es un perro Pues La he pifió O sea He ido La primera en el Gulli Pero tal Bien Tirando bien La última La segunda Bien Y la última Ha sido horrible O sea Pero como si no Este vídeo va a ser eterno Creo que eso Ya en la Con la cámara anterior Ya llevaba como Casi 12 minutos O algo así Así que Para que no sean Eso súper largos Voy a dejarlo por aquí Hacemos eso Esas tres partidas Y si os gusta Y queréis que siga Jugando un poco más Pues dejadlo en los comentarios Y así Sabréis que os interesa Y así Cuando tenga algo más de tiempo Intentaré salir un poco más Por el canal No solo en los directos Por favor Y Pues Nada De eso Dejadme en los comentarios Si os interesa Que continúe con este juego O incluso con Otro tipo de vídeos Que queréis que os traiga En este caso Pues yo Porque casi todos Ya los traen hoy Pero ya digo Porque es que no tengo tiempo O sea Físicamente No tengo tiempo Y la vida La vida no me da Así que pues Nada Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Y si os ha gustado Dadle un like Suscribíos a nuestro canal Si todavía No lo habéis hecho Y Dadle a la campanita Para enteraros Cada vez que subamos Un vídeo nuevo Si es que Youtube Nos avisa Si no Pues lo siento mucho Nosotros no podemos Controlar eso Seguidnos en nuestros redes sociales Que andará por aquí Todos los iconitos Que vaya poniendo Eso Que todos los martes Hacemos directo En Youtube Los sábados Siempre hay un vídeo También en el canal De Youtube Y no me hace Streamings en Twitch Lunes, miércoles Y viernes Así que nada Eso Hasta aquí el vídeo De hoy Y espero que os haya gustado Bye Chau Chau